GNC Salustri Estación de servicio o insuministros de Mario Parigliani Combustibles líquidos GNC en Avenida Colón y 9 de Julio Bahía Blanca ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Realmente es un placer poder presentarles hoy una exposición diferente Una exposición que se realizó hace nueve años Con la inauguración del Museo de los Hermanos de Milosi en la ciudad Acá estamos prácticamente alrededor de Olavarría En el SEMO para ser más exacto Un salón espectacular Con algunos vehículos que realmente llaman la atención de la conservación que lo están teniendo Uno de estos es este vehículo que estamos viendo Un Cortés totalmente en bronce Y motos similares o motos también de la misma época Pero lo principal está acá adentro Enseguido se lo vamos a mostrar ¡Suscríbete al canal! 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 aniversario del noveno, aniversario del museo, y ya está el calendario cultural de la ciudad. Esto es un espacio municipal y la exposición se hace a beneficio de Ola Rosa, que es un grupo de chicas recuperadas de cáncer. ¿Los vehículos son todos aquí de Olavarría o vienen de diferentes partes? La mayoría son de Olavarría, los vehículos y motos, y hay algunos que han venido de otra ciudad, también de Buenos Aires, del Museo de Tandil, con el cual trabajamos muy bien, y de la región. ¿Qué les parece? Nos acompaña Susana y empezamos a ver la mayoría. Vamos a ver, ¿cuántos vehículos hay? Tenemos 95 piezas, entre motos y autos. Susana, ¿qué estamos viendo acá? Acá tenemos sectorizada la exposición, estamos viendo el sector principal, que es el sector Homenaje a los Gringos de Miliosi. Este año, estamos en el segundo, este año estamos ubicando las distintas galeras por colores. Si bien la galera es una sola, fue cambiando de colores, de motor, de aerodinamia. Ahora, pero este es mucho más chico que... Bueno, esta es una joya, podemos decir, este auto está premiado en Autoclásica. Es construido por un artesano de Chacabuco, hincha de los Gringos de Miliosi, llamado Juan Carlos Farisano. Bueno, ese señor ya falleció y en homenaje a su papá, la familia, sus hijos trajeron esta réplica que es preciosa. Está construida a tres cuartos de escala de la galera principal y tiene un motor V8 de 16 HP. O sea, esto en marcha, no lo podés creer que este autito, que Farisano lo construyó para sus nietos, esté acá. Es una belleza, porque si hacer una réplica con un auto es difícil, imagínate, y construirlo todo de cero. Y en escala. Y en escala. Tremendo trabajo. Que sería este que está acá, el original. Claro, el blanco y negro, que también es una copia. O sea, la galera es una sola, que es la roja y azul. Fue cambiando de colores. Comenzó a correr de esta forma, esto es una copia. Pero la galera comienza a correr su primer carrera, las lonas lo dice, la vuelta de mar y sierra del año 50, en celeste y azul. Después ellos la empiezan a modificar, pasa de color rojo, después a color blanco y negro, que con este color y con el 59 AB fueron la mayor cantidad de logros y de campeonatos que tuvo la galera y de récords. Y termina con el color azul y rojo, como la tenemos, como es la auténtica galera que se exhibe en el museo. Es un solo auto, no es que fueron tres galeras. Y esa galera quedó conservada tal cual, corrió su última carrera en UGES en el año 66. Y después tenemos el Falcon Angostado, que no corrió nunca y que lo compró Jorge Cafrune, un hincha de los gringos. Este auto no corrió en el turismo carretera por cambio de reglamento, porque ese día llovía cuando iban a alargar la carrera de Chacabuco. Lo recuperó un señor y está préstamo en el museo y bueno, lo trajimos acá a la exposición. Muy bien. Y lo que continúa, es una perla realmente, es algo muy novedoso, es el carro que compró un colaborador de acá de la Barría. Es el carro que saca a la galera, como dice la gigantografía, en el año 1961 en la vuelta de Santa Fe. Ese carro lo guardaron y bueno, después se puso a la venta y lo compró un colaborador. Sí, nos faltan los caballitos nada más, pero ese día la galera tuvo dos caballos más de potencia. Fue una carrera que, bueno, había mucho barro, otros autos fueron sacados por tractores y bueno, la galera la sacó este carro. El Forté original con el cual los bingos comenzaron a correr en el automovilismo. Ellos debutaron en la categoría Fuerza Limitada, Forá, Fuerza Libre, con un Forté. Fuerza Limitada, Forá, Fuerza Libre, con un fin solidario a beneficio de las chicas de La Rosa, que es un grupo recuperado de cáncer de mama, un grupo olavarriense, que tienen la finalidad de comprar con lo recaudado y con las cosas que ellas hacen habitualmente, un bote dragón para fortalecer la recuperación. ¿Por qué tallercito? Bueno, porque este tallercito es un sector infantil, le pusimos tallercito a los gringos donde los niños pueden jugar mientras los papás miran los autos y lo vamos a mostrar un poquito porque está muy lindo, hemos construido, los chicos del museo construyeron, los chicos del museo han construido autos, motos, tienen para pintar la ciudad, la vuelta de la barría del mismo carretera, acá los chicos les intervienen, y juegan con los altitos y herramientas. Los niños también pintan, bueno, cargan combustible, tienen cascos, y bueno, y también están atendidos por integrantes de cultura del municipio que atienden a los niños mientras juegan. Esto se inauguró el 19 de octubre por... De octubre, en conmemoración a los nueve años del Museo de Víos. La segunda exposición, se realizó una primera el año pasado, saliendo de la pandemia, y pretende estar en el calendario cultural todos los años y se va a realizar. ¡SUSCRÍBETE! Estos son unos actos preciosos, son todos de colaboradores de Olavarría, son todos de la ciudad, hay un Fudebacher, un Graham Paye, un Pontiac, son unos autos divinos que siguen una línea, un De Soto, un Rubi precioso, son todos... ¿Modelo 46? Modelo... Ah, acá está. 1927. 27. No, perdón, la patente es... Una belleza. Claro, es modelo 1927, es una belleza ese auto. Rubi, paracol. Precioso, uno de los autos más lindos de la muestra, en realidad son todos lindos. Este auto también estuvo en Olavarría, es de un señor de Buenos Aires, un Playmon, una Forá... Y empezamos a ver algunos vehículos clásicos. Bueno, acá tenemos alineadas todas un sector de camionetas. Únicamente. Toda esa línea, vos vas a ver de pared a pared, son todas camionetas, todas propietarios de Olavarría, y este sector son camioncitos. Son furgones que, divino, que se han conservado, algunos están restaurados. En una época donde la gente compraba en el almacén y los llevaban en estos camioncitos. Eran camioncitos que circulaban de pueblo en pueblo y era muy típico de los pueblos, precisamente. ¿Hay alguno acá en Olavarría o son de la zona? Este es de Olavarría, este también. Maravilloso este. Precios. Precios. Realmente. Que no tuvimos oportunidad de verlo en la inauguración. No, no, no. Esto es una exposición de autos y de camionetas, aparte de lo que fue la inauguración del museo, que en ese momento había autos de carrera, ¿te acordás? Ya. Sí. Pero bueno, ahí son detalles para mirar. Tenemos una camioneta Forte y toda esta línea de camionetas, rastrojero. Esto. Esto tuve, tuve uno. Una mantequera le dicen, ¿no? Jajaja. Bueno, acá sí se dijo la línea de camioncitos. Aquel, el del medio, el azul. Vos fijate que está en un estado original. En Olavarría era muy conocido por el camioncito Las Guindas, que repartía golosinas. En el año 26, 27. Es un Chevrolet. Un Chevrolet del año 27. El de al lado, el color azul, que le dicen la negrita, vino de Tandil, del museo de vehículos antiguos que hay allá en Tandil, y fue prestado a la exposición. Autos más modernos, pero realmente que tienen una historia maravillosa, ¿no? Sí. Son autos también de Olavarría y autos deportivos, podríamos decir, ¿no? Vemos una, porque está una preciosa, con muy poco kilometraje. Model 81, que es acá de la ciudad. Que la debe usar nada más que el día del cumpleaños. Sí, sí, porque está muy, muy, este, muy cuidada. Sí. ¿Por Mustang? Por Mustang. Sí. Del año 67. ¿Y seguimos? Seguimos con unos deportivos ingleses preciosos, que también son de la ciudad, de un coleccionista local. Es un Austin, un MGA, preciosos son estos altos, son muy admirados. Un trum, y otro trum. ¿Se ven habitualmente en la calle o no? Poco. Poco. Un poco. Son más de colección. Ya. Y son preciosos. Sí, impecable, aparte de eso, la restauración. Son poco vistos estos autos, por eso levantan mucho la muestra, le dan un nivel importante. Este es un Ford Cobra Divino, que es propiedad de MUVET, del Museo de Autos Antiguos de Tandil, y también generosamente llegaron a la ciudad. Llegó andando este auto. La mayoría de los autos llegaron andando. Esto andando es una belleza. Y la joyita, podríamos decir, una de los autos más importantes, es esta Bugatti, del año 35, 12 cilindros, 8 cilindros, perdón. Y acá también... Andadamos a este sector, que tenemos todas Coupés. Hay una Coupé Ruby, y aquella Coupé es un Chrysler, y tienen distintas cilindradas, 4 cilindros, 6 cilindros y 8 cilindros. Son bellezas para admirar. ¿También de acá? Son todas de La Barriga, todas de La Barriga. Son propietarios coleccionistas. Este sector lo agrupamos por Coupé. Vamos a tener dos Coupés más lindas en el medio. Una Coupé 46. Bueno, esa es una belleza. Precioso los colores también. Sí. Muy bien conservadas. La Coupé 46, que es elegante. Y una Coupé Mercedes que tiene un confort muy especial. Acá estamos con un auto más común, pero tenemos un Morris, que el año pasado ya lo exhibimos acá. El Morris 1940. Un Ford Custom. Raro. 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 Sí, este auto es de Sierra Vallas. También un pueblo cerca de La Barriga. Raro. Raro. Hoy, sacando el paragolpe, compras un 0 km. Sí, más o menos. Bueno, que no te choque esto, porque desarma el auto. Sí. Raro. Después tenemos un Mercedes Auto y acá tenemos un Mercedes Coupé. ¿Y estos son los tradicionales? Son dos Coupés. Ah, la ves de este lado. Son Coupés más modernas, podemos decir. Estamos en las más antiguas y las más modernas son preciosas. Esta Coupé es bellísima. Esta es de acá de La Barriga y generalmente se la ve en los desfiles. Los desfiles patrios cuando desfilan autos antiguos. Esta Coupé siempre acompaña. Hay un Torino de los que corrieron en Alemania, que son poco vistos también. 380 W. Esos fueron los primeros. Precioso. ¿Modelos 67 o 8? Sí, por ahí. Y después el otro si es más nuevo, pero está muy lindo, muy bien conservado. 67, claro. Y aquel de 75 y la Coupé Chevy. Precioso el color. Estos son chiquitos, les podemos decir, pero son muy lindos. Fíjate este FIA 1100. Una belleza. El estado de conservación. Este FIA 600 es muy original. Lo mismo que el Gordini. Son autos también que marcaron una época. El auto de la familia. El auto que es medio inolvidable, ¿no? Los Valiant. Los Valiant. También son de la ciudad. El Valiant 1. El que estamos viendo. Y el 4. A ver. A ver. Empezamos en este sector ya autos clásicos. Pero esto es un Jeep. Creo que es original totalmente. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Un Jeep muy lindo está. Muy bien conservado. ¿También de acá? Sí, de Olavarril. Bueno, tradicional Falcon. Los Falcon. Sí. Una Cupeta Unus preciosa con un poco de kilometraje. Del año 83. El Chevrolet 400 también está completamente original. Es del año 66. Una Coupé FIA 1500. Preciosa. Y la Dolce Polara. Sí. El color está muy conservado. Único. Único realmente. El año 74. Está bien. Y cerramos con un Chevrolet 400. El auto más antiguo que existe en la Argentina. No hay otro más antiguo. Y fue premiado en la Recoleta Tigre. La carrera que se hace tradicionalmente este año. Este auto circuló por las calles de Indianápolis. El año es 1896. Y le llaman el Black. Fabricado por Charles Black. Un monomotor. Es... Yo lo que veo en la estética. Es como un carro. Sí. La evolución de los autos. ¿No? De los carros. De... Tirados a caballo. De atracción. A sangre. A sangre. Podríamos decir. Pasan a... A los primeros motores. La verdad que es una pieza que... Sí. Y motores totalmente diferentes. Nada que ver a lo que se puede llegar a ver hoy. Sí. Y entró andando. Este auto entró marchando. Ah. Una belleza. Creo que eso es lo principal, Susana. De tener la posibilidad de que todos los vehículos hayan entrado casi... Vos fijate el volante. Como maniobraba el volante. Sí. Que por eso decimos, salen de la rienda de los caballos, podríamos decir. Y bueno, hasta pasar al volante. Está. Y al lado tenemos un forteca rosado, también de los primeros. Y terminamos con toda la línea que habíamos empezado. Y tenemos para mirar las motos. Sí. Bueno, por suerte en Bahía tenemos varios fortes. Ah, bien. Y que circulan normalmente por la ciudad. Una vez yo me acuerdo que vi uno. Sí, sí, sí. Paco Incha usted es el que tiene. Uno que es de dos plazas. Coupé. Y el otro de cuatro. Entonces yo el que vi que cuando mostré la foto me decían que los médicos utilizaban esos forteantes. Tenemos motos de fabricación nacional y motos importadas. Tenemos motos de fabricación nacional y motos importadas. Estas serían las importadas. Estas serían las importadas. Sí. Estas son las motos más viejas. Sí. Hay algunos. Estas motos son viejas. Mirá vos. De 44 y de 42. Motos viejas pero muy bien cuidadas. 1908. Precioso. Es como una bicicleta. Me dejó la chica, música. Mira, tu madre. Buenas noches. Y la chica, tu madre. La chica, tu madre. Cuando te tenés la chica. Ella hacía una charla con un carrito. Sí. Una moto cruzada para trabajar. Bueno, Susana, hemos recorrido la exposición, hemos recorrido y mostrado la mayoría de los vehículos que se encuentran. Felicitaciones porque esto no es fácil armarlo. Bueno, muchas gracias. Un equipo de cultura donde intervienen distintas partes, el museo, la parte administrativa, sí, es complejo. Tenemos la gran colaboración de todos los propietarios o colaboradores, podríamos decir, de la muestra de la ciudad, que cuando los convocamos enseguida nos dicen que sí, entendemos que son actos antiguos que les cuesta poner en marcha, que siempre tienen algún defecto, pero eso lo ponen para que puedan funcionar bien. Y también de la región llegan autos y eso es como que queda más linda la muestra. Lo que pasa es que en la pandemia se difundió poco, casi nada lo del museo, pero ahora sí creo que va a tener mucho eco. Hoy tenemos la visita de Juan María Traverso, ahora a las 5 va a dar una charla, gracias a la gestión del Grand Prix, una empresa local. Y mañana va a pintar en vivo un pintor, Rafael Marila, que es muy reconocido, que ha pintado en Autoclásica en Europa, que pinta automovilismo y va a estar pintando en vivo. Todos los días tenemos food truck, patio cervecero y bandas, bandas de música que actúan en el patio. Es un lugar ideal, realmente. Sí, es un lugar grande, tenemos en exhibición 95 piezas entre motos y autos, es muchísimo. Felicitaciones y creo que el año que viene seguramente vamos a estar nuevamente, porque esto vale la pena mostrarlo, mostrarlo lo que es la industria automotriz desde que arrancó hasta hoy. La conservación de los autos, a todos los que nos gustan. Bueno, muchas gracias a vos, Carlos, por siempre acercarte al museo y siempre estar difundiendo nuestras actividades.